La Municipalidad de Pérez Celedón informó que están procediendo con la instalación de la tubería de agua potable necesaria para el proyecto de piscina olímpica en Daniel Flores, con la colaboración del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En diciembre del año pasado, tanto el municipio como el ICODER firmaron el convenio para la construcción de esta obra deportiva que estará ubicada en Daniel Flores. Para ello se cuenta con un presupuesto de 500 millones de colones aportados por el ICODER. Tendrá una extensión de 25 por 50 metros, se construirán áreas de vestidores de mujeres y hombres, graderías norte y sur, así como oficinas administrativas, enfermería, recepción y sala de reuniones. El objetivo es formar deportistas de alto rendimiento y una alternativa para la práctica de la natación, walter polo y nado sincronizado.